Y es una recomendación, hijitos, para todos los cursos y para la vida, hijitos, hay que, es un consejo, y también para mí, es un consejo, siempre es bueno escoger bien los amigos, hijitos, porque todas las personas no son buenas, hijitos, lamentablemente en el mundo jóvenes, en el mundo hay personas malas, lamentablemente, ¿no? O ya se han dado, o ya se han topado con esas personas, o ya se van a topar, hay gente mala, cuídense, hijitos, hay gente mala en el mundo, ¿sí? Gente que te quiere llevar por el camino equivocado, ¿sí? Entonces, si tú ves a una persona que conoce, que te lleva por camino equivocado, aléjate de esa persona, hijitos, habla con tu papá, mamá, papá, esa persona tal, me ha dicho esto, me ha expresido esto, ¿no? Eso está mal, aléjate de esas personas, hijitos, porque eso te hace daño, hijitos, ¿sí? Entonces, tendríamos un... Pero voy a volver a entrar, que me hago, ya está fallando. Hijito, claro que sí, hijito. Entonces, es un consejo sano que les doy aprovechando esta circunstancia que me ha pasado hace un ratito con primero A, una circunstancia fea, una experiencia mala, ¿no? Bueno, mis alumnos deben estar ahorita un poquito asustados, comprensible, hijitos, pero cuando uno actúa con conciencia, uno siempre está con la mente tranquila, hijitos. Muy bien. Ahora sí, hijitos, no hablo más, es un consejo que les doy. Ahora sí voy a compartir la pantalla, vamos a empezar con la clase de hijitos. Muy bien. Muy bien. Con la pantalla vamos a empezar, hijitos, con la clase de hoy, como corresponde. A ver, vamos a compartir pantalla, pero no sé si lo compartí correctamente. A ver, un ratito corroborarlo. Sí, correcto. Bien, ahora sí. A ver. De primer año B con la clase. A ver, ahora sí. A ver, vamos a hacer algunas cuestiones de seguridad. Déjame un ratito. Ya está. Ahora sí. A ver, hijitos, vamos a empezar, jóvenes, con este tema que se llama el tema cuadrilátero, ¿no? Acá está mi guía, ¿sí? Acá está mi guía. Entonces, hijitos, vamos a empezar con este tema que se llama cuadrilátero, hijitos. Muy bien. A ver, jóvenes, ¿qué es un cuadrilátero? A ver, un cuadrilátero, hijitos, todos lo tienen, es una figura geométrica que al unir mediante sus extremos, o sea, al unir mediante sus vértices, apúntalo esa definición en tu cuadernito, ¿qué significa? Si yo uno este punto A con este punto B, con este punto C, o con este punto D, o si yo uno este punto A con este punto B, con este punto C y con este punto D, ¿sí? Si yo lo uno, lo uno con cuatro segmentos de rectas coplanares. Profesor David, disculpe, ¿qué significa coplanar? Coplanar significa que está en un mismo plano. Hijitos, repito, coplanar significa que está en un mismo plano, ¿sí? Profesor, ¿y qué significa no colineales? No colineales significa que no forman una misma línea, ¿sí? Repito, que no forman una misma línea. Bien, hijitos, entonces, repito, dice que un cuadrilátero es una figura geométrica, o mejor dicho, es la figura geométrica que resulta al unir, mediante sus extremos, cuatro segmentos de rectas coplanares. ¿Qué significa? Que esas rectas están en el mismo plano. Y miren, voy a dibujar las cuatro rectas de color azul. Observe, hijitos, cuatro rectas. Uno, ahí está. Dos, ahí está. Tres, ahí está. Y cuatro. Ahí están las cuatro rectas coplanares, ¿sí? Profesor, ¿por qué se llaman coplanares? Repito, porque están en el mismo plano. Por ejemplo, si estuviéramos en el salón de clases, allá en el local, la pizarra es un plano, ¿sí? Y si yo dibujo en la pizarra cuatro líneas, esas cuatro líneas son coplanares. ¿Por qué? Porque lo he dibujado en el mismo plano llamado pizarra, hijitos. En la otra figura también, profesor, a ver, dibuje cuatro rectas coplanares. Ya lo dibujo, mira, acá está. Primera recta coplanar, uno. Segunda recta coplanar, dos. Tercer recta coplanar, tres. Cuarta recta coplanar, ahí está. Listo. Hijitos, pues ahí están las cuatro rectas coplanar. ¿Se entendió, hijitos? ¿Hasta ahí se entendió? Listo. Profesor, ¿por qué se llama no colineal? Porque acabo de decir, no forman una misma línea. Por ejemplo, si yo tuviera este punto de acá, si yo tuviera este punto de acá, y si tuviera este punto de acá, y este punto de acá, hijitos, estas cuatro líneas fueran colineales. Estas cuatro líneas fueran colineales. Profesor, ¿por qué se llaman colineales? Se llaman colineales porque esos cuatro puntitos amarillos forman una sola línea. En cambio, los puntos del cuadrilátero, hijitos, los puntos del cuadrilátero, no son colineales. ¿Por qué? Porque este punto A amarillito, con este punto B amarillito, con este punto C amarillito, y con este puntito de acá, no forman una sola línea. Lo mismo acabe. Este punto A, este punto B amarillito, este punto C amarillito, y este punto B amarillito, tampoco son colineales. ¿Sí? Son no colineales. ¿Por qué? Porque no forman una sola línea. Porque, miren, un punto está por acá, otro punto está por allá, otro punto está por allá. Entonces, no forman una sola línea. Por lo tanto, no son colineales. ¿Me entendieron, hijitos? ¿Entendemos la definición de lo que es un cuadrilátero, jóvenes de primero B? Sí, profesor. Listo. Pero ha ido acá, hijitos. ¿Qué más dice el concepto? Dice que un cuadrilátero puede ser cóncavo o puede ser convexo. ¿Dijitos? A ver. Les explico. Les voy a explicar. ¿Qué es un cuadrilátero cóncavo? Un cuadrilátero se llama cóncavo. Acá lo dice. Cuando uno de sus ángulos es mayor de 180 grados. ¿Dijitos? Apúntalo. Un cuadrilátero se llama cóncavo cuando uno de sus ángulos es mayor de 180 grados. Y te voy a explicar. Mira. Sería bueno que lo grafiques en tu cuadernito. ¿Sí? Lo vayas dibujando. Miren. Este ángulo alfa, rojito, es menor de 180 grados. Este ángulo beta, rojito, este ángulo beta, rojito, este ángulo de acá es menor de 180 grados. ¿Dijitos? Este ángulo de acá, hijitos, que se llama W. Este ángulo de acá, W, es menor de 180 grados. ¿Dijitos? En cambio, jóvenes, jóvenes, en cambio, este ángulo de acá, este ángulo tita, este ángulo tita, que lo estoy dibujando de color azulito, este ángulo tita, jóvenes, que ven acá, es mayor de 180 grados. Basta, hijito, basta que un ángulo tita sea mayor de 180 grados para decir que este cuadrilátero es cóncavo. Repito. Basta que un ángulo tita sea mayor de 180 grados para decir que ese cuadrilátero es cóncavo. ¿Dijitos? En cambio, hijitos, quiero que miren el otro cuadrilátero, el cuadrilátero convexo. ¿Qué dice el cuadrilátero convexo? Cuando todos sus ángulos son menores que 180. Por ejemplo, miren, este ángulo alfa, que ven acá de color rojito, es menor de 180 grados. Este ángulo beta, que estoy colocando con color rojito, también es menor de 180 grados. Este ángulo tita, que estoy dibujando con color rojito, este tita, también es menor de 180 grados. Y finalmente, este ángulo de acá, que estoy dibujando acá, también este ángulo de acá, hijitos, es menor a 180 grados. Conclusión. Cuando todos los ángulos son menores a 180 grados, es un cuadrilátero convexo. ¿Me entendieron, jóvenes, de primer año B? ¿Claro como el agua? Hijitos, ¿se entendió la definición? ¿La diferencia entre cóncavo y convexo? A ver, ¿qué me dicen, hijitos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O alguna duda, hijitos? Perfecto. Muy bien. Entonces, hijitos, una última cosita. Acá. Miren. Acá. ¿Qué dicen? En ambos casos, o sea, en el cóncavo y en el convexo, se cumple que el ángulo alfa más el ángulo beta más el ángulo tita más el ángulo rojito es 360 grados. O sea, en otras palabras, hijitos, la suma de este alfa más este beta más este tita y más este ángulo de acá es 360 grados. Igual acá, en el de la derecha, la suma del ángulo alfa más el ángulo beta más este ángulo y más este ángulo también es 360 grados. ¿Se entendió, hijitos míos, la definición de cuadrilátero, la definición de cuadrilátero cóncavo y convexo? ¿Alguna duda, alguna inquietud, hijitos, de primero B? ¿Se entendió? Jóvenes, ¿alguna duda? Los escucho. A ver, ¿qué dicen los demás? Tengo 25 alumnos, ¿se entendió? ¿Está claro? Sí. Perfecto, muy bien. Estés, hijitos, a continuación les voy a hacer ver un pequeño video sobre los tipos de cuadrilátero, hijitos. Entonces, mucha atención al video que van a ver, que es un video bien chévere, que lo van a ver y que van a permitir ver los tipos de cuadriláteros. Se los presento. Video ofrecido por Mundo Primaria, el portal educativo para niños de primaria. Figuras planas. Clasificación de cuadriláteros. Hola, hoy tengo que ayudar a mi abuelo, que es agricultor, a recolectar los campos que ves en la imagen. Le han dado este horario de trabajo y no sabe por dónde empezar. ¿Qué? Segundo no. Es fácil. Vamos a ir poco a poco. Los trapezoides son cuadriláteros que no tienen ningún lado paralelo. Entonces, el lunes debemos recolectar los trapezoides, que son este y este otro. Continuemos. Los trapecios son cuadriláteros que tienen dos lados paralelos y los otros dos no. Hay tres trapecios. Los campos que quedan los recolectaremos el miércoles, por lo que son paralelogramos, ya que tienen los lados paralelos dos a dos. Ya solo nos queda saber a qué hora debemos recolectar cada tipo de paralelogramo el miércoles. Los cuadrados tienen cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos. Entonces, por la mañana, a las nueve, debemos recolectar este campo. Los rectángulos tienen los lados iguales dos a dos y cuatro ángulos rectos. Entonces, son estos dos y debemos recolectarlos a las doce. Los rombos tienen cuatro lados iguales y sus ángulos son iguales dos a dos. Es este, y lo recolectaremos a las cinco. Entonces, el cuadrilátero que nos queda es un romboide. Si te das cuenta, tiene los lados y los ángulos iguales dos a dos. Este nos toca a las siete. ¡Perfecto! Ahora ya sabemos cuándo recolectar cada campo. Recuerda, hay tres tipos de cuadriláteros. Los trapezoides, que no tienen lados paralelos. Los trapecios, que tienen dos lados paralelos. Y los paralelogramos, que tienen los lados paralelos dos a dos. Además, existen cuatro tipos de paralelogramos. Los cuadrados, los rectángulos, los rombos y los romboides. Muy bien. Entonces, hijitos, hemos visto un pequeño video, hijitos, de primero B de secundaria. Hemos visto un pequeño video donde hemos podido, hijitos, observar, verificar. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de cuadriláteros, hijitos? Como ven, hay romboides, hay cuadrados, hay rectángulos, hay trapecios, trapezoides. Entonces, esto, hijitos, ustedes, estoy seguro lo han visto siempre en grados anteriores. Pero, hoy día he querido, con este video, de forma breve, hacerles ver los tipos de cuadriláteros que existen, hijitos. Entonces, ese es un panorama rápido, pero bastante preciso y didáctico, ¿no? Con un ejemplo del terreno, ¿no? Como han visto en la historia, de cómo existen diversos tipos de cuadriláteros, hijitos. Entonces, vamos ahora, hijitos, con nuestra guía, a hacer los ejercicios de la semana una. A ver, todos con la guía. Acá está mi guía, bien. ¿Dime, hijita? X me sale 60. A ver, vamos a ver. Muy bien, a ver, muy bien. A ver, vamos a marcar la clave, si eso es cierto. A ver, hijitos. En la definición, yo les expresé, hijitos míos, yo les expresé que si yo tengo un cuadrilátero, ¿no? Les dije, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si es verdad. Esto es 360 grados. ¿Qué significa eso, profesor? Significa, hijitos, que si yo sumo este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, más este ángulo, esto debe ser igual a 360 grados. Entonces, jóvenes, de primero ve, este ángulo vale 90 grados, más este ángulo de acá vale 130 grados, más este ángulo de acá vale X. Ahí está. A ver, voy a preguntar. A ver, Kiarita, Kiarita, ayúdame, hijita. Kiarita. ¿Kiarita? Sí, profesor. Muy bien, Kiarita, una preguntita, ¿cuánto es 90 más 130 más 80, hijita, por favor? 300. Correcto. 300 más X es igual a 360. ¿Qué más, Kiarita? ¿Qué hago ahí? Cuéntanos. 300 pasa a restar y X queda igual a 60. Correcto. Entonces, Kiarita acaba de decir que 300, como está sumando, pasa a restar. ¿Eso es correcto? Kiarita, una preguntita facilito. ¿Cuánto es 360 menos 300, Kiarita? 60. Correcto. Hijitos, y esto de acá vendría a ser la respuesta. Jóvenes, ¿se entendió? ¿Se entendió, hijitos? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Entonces, hijitos, papayita, muy fácil. Hijitos, sería la alternativa B. No, marquen, acá está subida, marquen, no, alternativa B, yo también me lo voy a marcar. Yo sé que es la alternativa B, ya está, ya está marcada, lo acaba de marcar, hijitos. Muy bien. Pasamos ahora a la pregunta 2, al toque, facilito. A ver. Pregunta 2. Me pide hallar X. A ver, hijitos, mucha atención. Acá hay un cuadrilátero, miren, tú también lo puedes hacer en tu guía. El cuadrilátero lo voy a remarcar con color rojito. Acá está, mira. Este es un cuadrilátero. Observa. Ahí está, mira. Este es un cuadrilátero. Ahí está. Listo. Ahí está. ¿Sí? Este es un cuadrilátero. Profesor David, ¿y esto qué es? A ver, les ayudo. Este 2X, tú también utilizas colores. Si tienes colores, te rogaría que lo uses. Entonces, este 2X viene a ser un ángulo exterior. Este 130 también viene a ser un ángulo exterior. Este 110 de acá, este 110, hijito, también viene a ser un ángulo exterior. Este 4X, hijito, este 4X, jóvenes, también viene a ser un ángulo exterior. O sea, tengo cuatro ángulos exteriores. Y ustedes recordarán, jóvenes, la semana pasada, cuando hicimos polígonos, y ustedes saben que el cuadrilátero es un polígono, vimos varias fórmulas, ¿no? ¿Se acuerdan? La A, la B, la C, la D, hasta la J. Y ustedes recordarán, lo pueden revisar en su guía. Acá está en mi guía, también yo lo tengo acá. Utilizamos una fórmula, ¿no? La fórmula B. ¿Qué dice la fórmula B? Acá está, ¿no? Suma de los ángulos externos. Esto es igual siempre, la suma, a 360 grados. ¿Qué significa eso, hijitos? Significa, hijitos, que si yo sumo este 4X, este 2X, este 130 y este 110, esto es 360 grados. Entonces, ¿qué significa? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Hijitos, significa, hijitos, que si yo sumo, repito, si yo sumo este 4X, más este 2X, más este 130, más este 110, la suma, hijitos, me sale 360 grados. Voy a preguntar, a ver, a un varón. Estefano Palacios, activa el suave, por favor, hijito. Estefano, activa el suave, hijito, por favor. Estefano, ¿está? No está Estefano, qué raro. Qué raro que no esté Estefano. Me pondré falta, no esté Estefano. Les voy a llamar a otra persona. No esté Estefano, me parece raro. A ver, acá tengo a... Oye, estamos... ¿No es Estefano? A ver, vamos a preguntar entonces a otra persona, que está levantando la mano. Le vamos a preguntar a ver a Toribio. Toribio, ayúdame, hijito. No, profesor. ¿Cuánto es Toribio 4X más 2X? 6X. Correcto. Toribio, ¿cuánto es 130 más 110? 240. 240. Correcto. 240. Muy bien. 240. Toribio, bajo el 360, lo bajo, hijito. Ya está. Toribio, ¿qué más haces, hijito? Cuéntanos, por favor. El 240 pasa a restar con el 360. Correcto. El 240 pasa a restar y va a quedar así, ¿no? Va a quedar 6X es igual a 360 menos 240. Correcto. Sigo. Toribio, una pregunta. ¿Cuánto es 360 menos 240? 120. Correcto. Toribio, ¿qué más hago, hijito? El 6 pasa a dividir con el 120. Correcto. Toribio, por lo tanto te pregunto, ¿cuánto va el X? Toribio, ¿cuánto va el X? 20. Toribio, correcto. Muy bien. Entonces, hijitos, ¿correcto? La alternativa correcta sería la C, 20. Muy bien. Jóvenes, de primero B, ¿se entendió? ¿Está claro con el agua? ¿Se entendió, hijitos? Sí. ¿Se entendió? Sí, profesor. Perfecto. Sí, se entendió, profesor. Perfecto. Ya está. Excelente. Muy bien. Bien, hijitos. Pasamos ahora a la 3. Rapidito. A ver. La 3 es un problema bien chévere. Yo les enseñé hace, en el primer bimestre, una propiedad. De repente se han olvidado, lo voy a volver a escribir acá. Apúntenle su guía, su cuadernito. ¿Qué dice la propiedad? A ver, miren. Voy a dibujar un triángulo rapidito. Observen. Voy a dibujar un triángulo. Dime, Toribio, ¿alguna duda? Dime, Toribio, ¿alguna duda, hijitos? Ah, ya. Correcto. A ver. Hijitos, miren acá, por favor. Miren. Si yo sumo, si yo tengo este ángulo X, observen. Si yo tengo este ángulo X, hijitos. Este ángulo X va a ser igual, hijitos, a la suma de alfa más este beta. Y entonces, esa propiedad yo les enseñé en el primer bimestre. Pero si se han olvidado, no hay problema. Entonces, hijitos, apunta esa propiedad en tu cuadernito, en tu guía. Mira, esta X es igual, jóvenes, a alfa más beta, hijitos. Y esta X, hijitos, esta X, por si acaso esta X, se llama ángulo exterior, hijitos. Ya está. Y este alfa y este beta es ángulo interior. ¿Por qué? Porque está dentro del triángulo. Hijitos, facilito. Entonces, hijitos, una pregunta, salón de clases. Una pregunta. Si yo aplico la propiedad que les acabo de enseñar ahorita. A ver, quiero que me digan ustedes. Ustedes son niños, además de inteligentes, son observadores. Entonces, hijitos, si yo aplico la propiedad que les acabo de enseñarles hace 5 segundos. Una pregunta. Este ángulo X que está acá, y que estoy remarcando con color rojito, ¿a qué sería igual? A alfa más tita. Así es. A alfa más tita. O sea, a este alfa de acá, que estoy remarcando con azul, más este tita de acá. Ahí está. Listo. Entonces, lo que ha dicho su compañera Juliette, que le voy a poner nota, eso es correcto. Alfa, o perdón, me corrijo, X. Este X rojito es igual a la suma de los dos azulitos. Es decir, de alfa más tita. Hijitos. Entonces, esta información la voy a usar en un ratito. ¿Sí? Entonces, luego, yo sé, hijito. Ustedes saben, les he enseñado hace un ratito, que si yo sumo este ángulo de acá, más este ángulo de acá, más este ángulo de acá, y más este ángulo de acá, la suma de esos cuatro debe ser igual a ¿cuánto? 360. Así es, correcto. Entonces, hijitos, observen, voy a copiar este ángulo de acá, o sea, 2X, más este ángulo de acá, o sea, 120, más este ángulo de acá. Una pregunta, ¿cuánto es alfa más alfa? Dos alfa. Ah, muy bien. Una vez pregunté a un alumnito, alfa más alfa, me dijo que era alfalfa. No, 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 no es alfalfa, ¿ya? Alfa más alfa, es dos alfa. Sigo. Más. Hijitos, una preguntita. ¿Y cuánto es tita más tita? Dos titas. Dos titas. Así es, correcto, dos titas, correcto. Entonces, hijitos, observen, sigo, yo digo, 2X más 120 más. Ahora, me detengo acá un ratito. Estoy seguro que el profesor Joel Cobian, el año pasado, y este año el profesor Osquitar, les he enseñado una propiedad, una técnica que se llama el factor común. ¿No? Una pregunta a todos los jóvenes de primero B. En esta operación donde está la llave verde, ¿cuál es el número que se repite? Dos. Dos. Así es. Entonces, hijitos, este dos viene a ser el factor común. Lo coloco acá y abro mi paréntesis. Pregunto, ¿qué coloco dentro del paréntesis? Alfa. De alfa, alfa más tita. Está como si... Correcto. Dentro del paréntesis, correcto. Voy a colocar alfa más tita. Eso es correcto. Muy bien. Ahora, hijitos. Pero si yo observo esto que está acá arribita, dice que alfa más tita es X. Entonces, pregunto, ¿cuánto es esto de acá realmente? X. X. Entonces, le pongo X. Correcto. Le pongo X. Entonces, hijitos, ¿cómo queda? Queda así. Apúntenle su guía, su cuadernito. Queda así. Queda. O sea, 2X más 120. Ya no le pongo 2 alfa más tita, sino le pongo... 2X. Así es. 2X es igual a 360 grados. Correcto. A ver, voy a preguntar a ver a un varón. A ver, vamos a preguntar a ver a un varón que... Leín, activa todavía, por favor. Para que puedas participar. Listo. Leín, una preguntita bien sencilla, pero muy importante. Leín. ¿Cuánto es 2X más 2X? 4X. Correcto. Leín, una preguntita. ¿Qué cosa hago con el más 120? Cuéntanos. Con el 360. Correcto. Muy bien. Entonces, va a quedar 360 menos 120. Leín, ayuda, mijito. ¿Cuánto es 360 menos 120, mijito? 240. Correcto. Leín, ¿qué más hago ahí? Cuéntanos, hijito. Divido 240 entre 4. Correcto. Muy bien. Leín, una preguntita. ¿Cuánto vale X, hijito? 60. Correcto. Muy bien. Excelente, Leín. Entonces, hijitos, la respuesta del ejercicio número 3, ya que me piden hallar X, es 60 alternativa B. Muy bien, Leín. Excelente. Jóvenes de primero, B de secundaria. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Jóvenes, ¿se entendió, hijitos? ¿Se entendió, hijitos? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Sí. Perfecto. Muy bien. Excelente. Tengo 26 alumnos. Muy bien. Bien, hijitos. Continúo. Siguiente ejercicio. Cuatro. En el ejercicio cuatro, jóvenes, vamos a aplicar la misma propiedad que les he explicado en el ejercicio tres. A ver, una preguntita. Si este angulito de acá que estoy dibujando mide 30, acá está, lo estoy remarcando con rojo, si este mide 30. Profesor, ¿a qué es más de 100? Si este 100. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Hijitos, vamos a ver. A ver, hijitos. Si este vale 40, este de acá vale 40. Ahí está, mira. Si este vale 40. Una pregunta, salón de clases. A todos. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? Veinte. Veinte. No, no, no. El de acá. Este de acá. Este azulito. ¿Cuánto mide? ¿ Setenta? Veinte o diez. ¡ Setenta! Así es. Este de acá mide 70. Profesor, ¿por qué? Porque les expliqué por propiedad, les dije, ¿no? Y lo vuelvo a hacer. A ver, lo voy a hacer a mano nomás. Miren, les dije, lo voy a hacer a mano nomás. Les dije que si este es alfa y este es beta. Les dije que alfa más beta es x, ¿verdad? Así les dije, ¿no? Les dije que esta x es igual a alfa más beta. ¿Cierto? O sea, ¿qué significa en otras palabras? Significa que si este 30 es alfa y este 40 es beta, ¿no? O sea, si este alfa es 30 y este beta es 40, pregunto, ¿cuánto es 30 más 40? ¿Cuánto es, hijitos? Ah, entonces, hijitos. Correcto. Entonces, hijitos, significa que este angulito de acá vale 70 grados. Hasta ahí, todavía falta una partecita. ¿Hasta ahí se entendió el ejercicio, jóvenes? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, hijitos, ¿qué más? ¿Ustedes saben que si yo sumo este 70 más este 100 más este x más este angulito de acá? Pregunto, ¿cuánto es esa suma? 360. Así es. Entonces, hijitos, repito, si yo sumo 70 grados más 100 grados, más esta x, más, una pregunta, este ángulo de acá, este cuadrito, ¿qué representa? 90 grados. 90. Ah, sí. 90. Esto es 90 grados. Entonces, hijitos, la suma de estos cuatro ángulos de acá debe ser igual a 360 grados. A ver, voy a preguntar a ver a una alumnita. Sofía Salinas, active su audio. Por favor. Sofía Salinas, active su audio para que pueda participar, por favor. Muy bien. Sofía, una preguntita sencilla, pero muy importante. ¿Cuánto es 70 más 100 más 90? A ver. 170. más 90, ¿cuánto es? 260. Correcto. Sería 260 más x es igual, hijita, a 360 grados. Correcto. Sofía, ¿qué más hago ahí? Cuéntanos. Cuéntanos, hijita, ¿qué más hacemos ahí? Eh, pasamos el 260 al otro lado. Correcto. ¿A qué pasa? A sumar, a restar, cuéntanos. ¿A qué pasa, hijita? A restar. Correcto. Entonces, va a quedar, hijita, va a quedar 360 menos 260. Sofía, ¿cuánto es esto, hijito? ¿Cuánto es eso? Sí. Correcto. Muy bien. Entonces, hijitos, la respuesta, gracias Sofía, la respuesta vendría a ser 100. Alternativa B. Jóvenes de primero vez de secundaria, ¿se entendió? ¿Está claro como el agua? Sí. Correcto. Muy bien. Bien, hijitos. A ver, jóvenes. Hasta acá hemos terminado la práctica de clase de esta semana 1. Bueno, hijitos, quiero hacer, como todavía nos queda un poquito de tiempo, y ayer, el día de ayer, revisando mi clase, ¿no? Porque siempre, y lo digo humildemente, siempre reviso lo que voy a enseñar hoy día. Quiero hacer dos ejercicios más parecidos a la práctica domiciliaria, cosa que así todos presentan su práctica domiciliaria. ¿Está bien, hijito? Entonces, vamos a hacer dos ejercicios más, hijitos. Muy bien. A ver. Bueno, cuando vi este ejercicio, en su práctica domiciliaria, me pareció oportuno hacerlo. ¿Por qué? Porque en la práctica de clase no lo había puesto. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio que esté en la práctica domiciliaria. Y para eso, hijitos míos, para eso, mucha atención. Me voy a apagar el audio porque escucho bullita. Ah, ya vamos a ver, a ver. Vamos a ver si sale ocho. Sí, sale ocho, profesor. Sale ocho. A ver, hijitos. Vamos a aplicar, vamos a aplicar, hijitos, esta propiedad. La propiedad del trapecio. La figura que ven acá es un trapecio. Dice, lo leo, dice así, dice. La base media o mediana, acá está, es el segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos. A ver, rápidamente vamos a decir lo siguiente. ¿Cuáles son los lados no paralelos? Hijitos, los lados no paralelos, y sería bueno que lo dibujen, si es que no lo tienen en su guía. Los lados no paralelos es este de acá. Es este de acá, que estoy dibujando de azul, y este de acá, que estoy dibujando de azul. Eso, lo de azul, son lados no paralelos. Hijitos, ¿cuáles son los lados no paralelos? Ahora, miren, en este lado no paralelo de la izquierda, voy a colocar su punto medio de rojito, y como es punto medio, lo va a dividir en dos partes iguales, ¿sí? Y en el otro de la derecha, también voy a dividirlo en dos partes iguales. Acá está, circulito, circulito. Entonces, voy a unir los puntos medios, y lo voy a unir con una recta roja. Miren, esta recta roja, que estoy dibujando en este momento, se llama, apúntenlo, se llama, base media o mediana, ¿sí? Se llama base media o mediana. ¿Ya? Y para hallar, hijitos, para hallar cuánto mide esa base media o mediana, hay una fórmula, que es la fórmula que está acá abajito. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que X, o sea, esta X de acá, entonces voy a colocar acá, uso la fórmula, apúntale en tu cuadernito, en tu guía, de la base media o mediana. Repito, uso la fórmula de la base media o mediana, hijitos. Entonces, hijitos, ¿qué dice la fórmula? Lo voy a copiar, ahora dice que X, o sea, esta X, es igual, dice la fórmula, ustedes lo leen, ¿no? A más B, o sea, a esta A, más esta B, A más B sobre 2. A ver, esa es la fórmula de la base media o mediana. Quiero hacer una pregunta a todo el salón de primer año B de secundaria. Una pregunta, si en mi fórmula de abajo, este es X, que estoy encerrando en un circulito rojo, en mi ejercicio de arriba, ¿quién es X? 3X. Así es, entonces coloco acá 3X, correcto. Otra pregunta, mucha atención, copia. Escuchen, hijitos, una preguntita, si en mi ejercicio de abajo, este es A, ¿quién es A en el de arriba? 12, 12, 12. 10, 12, muy bien. ¿Y quién es B? 36. Sí, 2. Correcto, muy bien. A ver, voy a preguntar a ver a alguien que, a un varón, a ver, que no la haya escuchado. A ver, Cristian Huaca. Cristian, activa tu audio, por favor. Yo expreso. Hijito, ¿qué hago ahí? Cuéntanos. Cuéntanos, hijito, ¿qué hago ahí? Sumamos 12 más 36. Ya, correcto. ¿Cuánto es, hijito? ¿Cuánto es, Cristian, 12 más 36, hijo? 48. Correcto, es 48, eso es correcto. ¿Qué más hago, Cristian? De 48 sobre 2. ¿Cuánto es 48 sobre 2, Cristian? 24. Correcto, entonces, coloco 24, es igual a 3X. ¿Qué más, Cristian? Lo dividimos entre 3. Correcto, entonces, voy a dividir, correcto, 24 entre 3. Cristian, una preguntita, ¿cuánto vale, X, hijito? 8. Correcto, muy bien, Cristian. Entonces, hijitos, Cristian, acabo de responder, excelente, la respuesta es 8. Excelente, Cristian Huanca. Pero, profesor, dime, Jeremy, dime, ¿qué es lo que hiciste? Hubiese sido un poquito más rápido si lo hubiese multiplicado 3X al 2X. Sí, también, al 2X, no, 2X no, hijito, ¿dónde? Al 2X. Ah, correcto. Lo hubiese multiplicado. Sí, también, como siempre, hijito, les comento, en aritmética, en geometría, en matemática, jóvenes de primero B, hay un montón de formas de hacer un ejercicio, créanme, hay un montón, hijitos. Lo que dice, lo que dice Jeremy, es correcto, está muy bien. Lo que ha hecho Cristian, también está muy bien. Entonces, hijito, lo importante, hijitos, es que ustedes, con el método que le parezca más sencillo y correcto, lleguen a la misma respuesta, hijitos. Muy bien, hijitos, quiero hacer un ejercicio más, muy parecido, muy parecido, al ejercicio 4 que tienen en su práctica domiciliaria, que tienen que presentarme hasta este domingo, hijitos. Entonces, les voy a mostrar, jóvenes de primer año B, un ejercicio parecido, que es muy parecido, repito, a la 4 que tienen en su práctica domiciliaria, que acá está, lo estoy mirando acá, en mi... A ver, me pareció oportuno hacerlo, me pareció oportuno ayudarles, cómo darle pistas. A ver, dice el ejercicio, jóvenes, a ver, voy a ver la hora, tiene 10 segundos, sí, tenemos 10. Dice el ejercicio que BC, o sea, esta recta BC es paralela, porque ustedes saben que esto de acá significa paralelo, o paralela, que la recta BC es paralela a la recta AD. Hijitos, eso es lo que dice el ejercicio. Dice el ejercicio que AB mide 3, o sea, esto mide 3, ahí está. ¿Qué más dice? Dice que BC mide 6, ahí está. Todo este BC mide 6, ahí está. Entonces, hijitos, mucha atención. Entonces, AB mide 3, y BC mide 6. A ver, sigua. Hijitos, miren bien, por favor. Vamos a trazar, jóvenes, vamos a trazar de color verde, una bisectriz. Miren, esto, este angulito de acá, este angulito de acá, mide 2 tita, ¿no? Miren, mide 2 tita. Este angulito de acá, repito, mide 2 tita. Ya, este ángulo mide 2 tita, ahí está. Ahí está, lo estoy remarcando de azul. Ya. Ya está. Voy a trazar una bisectriz. Miren, miren la bisectriz. Ahí está. Esa es la bisectriz. Una pregunta al salón de clases. Vamos a suponer, hijitos, antes que me olvide, que este punto es el punto, se me ocurre, M. Entonces, para que no te olvides, apúntalo en tu guía, en tu cuadernito, que BM, apúntalo, porque uno se olvida, es una bisectriz. Apúntalo, ya, porque, hijitos, les doy, les digo por experiencia, que uno se olvida. Entonces, hijitos, como es bisectriz, jóvenes, como es bisectriz, una pregunta al salón de clases. Si todo vale dos tita, y es una bisectriz, pregunta al salón, ¿cuánto medirá este ángulo de acá? Rojito. Si es bisectriz. Tita. Tita. Correcto. ¿Y cuánto mide este ángulo de acá, revita? Tita. Tita. Así es, correcto, mire tita. ¿Hijitos? Muy bien. Entonces, hijitos, otra cosa más. Hijitos, si ustedes observan, hay un rombo. Hay un rombo. Profesor, a ver, enséñenos cuál es el rombo. Lo voy a dibujar. El rombo es el de acá. Si lo giro un poquitito, observen. Este es B. Este es C. Este es D. Y este es M. Lo he girado un poquito. Quiero que miren el rombo B, C, D, M. Si tú observas el rombo, a ver, a ver si son observadores. Yo estoy seguro que sí. Según la gráfica, ¿cuánto mide el ángulo B? Tita. ¿Cuánto mide el ángulo D? Tita. Tita. Correcto. Entonces, hijitos, como es un rombo, como es un rombo, este ángulo de acá, este ángulo de acá, va a ser igual a este ángulo de acá. ¿Sí? Porque es un rombo. Entonces, le voy a poner que este ángulo, este ángulo mide alfa, y este ángulo mide alfa, hijitos, porque es un rombo, ¿sí? ¿Qué dice la propiedad del rombo? Que estos dos ángulos son iguales, y que estos dos ángulos también son iguales. Hijitos. Entonces, jóvenes, ¿qué significa entonces, hijitos? Que este ángulo, este ángulo C, este ángulo C, va a valer alfa, y este ángulo C, también va a valer alfa. Hijitos, este ángulo también va a valer alfa. Hijitos, quiero que observen, quiero que observen bien, por favor. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice, hijitos? Jóvenes, por propiedad, por propiedad, este, este ángulo de acá, más este ángulo de acá, o sea, y lo voy a colocar con color, o sea, alfa, más, tita, en un rombo, siempre debe ser igual, a 180 grados. ¿Ya? Por propiedad, ¿sí? Repito, este alfa, más este tita, debe ser igual a 180 grados. Entonces, hijitos, una pregunta, si alfa, más tita, debe ser igual a 180 grados, una preguntita, salón de clases, a ver, espero que me respondan, ¿cuánto medirá este ángulo que estoy dibujando con color rojito? ¿Cuánto mide este angulito? No, no mide alfa. ¿Cuánto mide este ángulo rojito? 180. Sí, tita. No, tita, muy bien, mide tita. ¿Por qué, profesor, mide tita? Mide tita, porque acabamos de decir que alfa, más tita, debe ser 180 grados, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, si yo sumo alfa, más tita, esto debe ser 180 grados, por lo tanto, el angulito rojito, mide tita. ¿Se entendió, hijitos? ¿Se entendió lo que acabo de explicar? ¿O alguna duda? Jóvenes del primer año B, ¿se entendió? Sí. ¿Hijos? ¿Me escucha? Perfecto. ¿Me escuchan bien? ¿O hay inconvenientes con el audio? Confírmelo, por favor. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí se escucha bien, hijitos? A ver, confírmeme, los escucho un poquito. Sí. ¿Se escucha bien? Listo, se escucha bien. ¿Estoy, hijitos? Perfecto. Entonces, hijitos, si yo observo bien, observo bien, me doy cuenta, y acá lo voy a colocar, lo voy a hacer un poquito más abajito, acá lo voy a hacer, me doy cuenta, si yo miro bien, me doy cuenta, observen, me doy cuenta que el triángulo A, B, M, es un triángulo isósceles. ¿Por qué profesores isósceles? ¿Quién me dice por qué el triángulo A, B, M, es isósceles? ¿Quién me dice? No te escucho, te escucho lejos, ¿por qué? ¿Porque tiene tres lados iguales? No, no es porque tiene tres lados iguales, a ver, ¿Quién me dice? ¿Porque tiene tres lados iguales? ¿No? Entonces, miren, acá está B, tita K y tita K, entonces, tengo un triángulo isósceles, ¿sí o no? Acá está B, tengo un triángulo isósceles, ahí está B. Estén, chiquitos, ustedes saben, y lo voy a dibujar acá rápidamente, miren, lo voy a dibujar acá de color negrito, a ver, lo voy a dibujar acá, si este es un triángulo isósceles, ¿ya? Se acordarán ustedes, y si esto es tita, y esto es tita, yo les dije, hemos visto triángulos isósceles, yo les dije que este ladito es igual a este ladito, ¿sí? Entonces, pregunta al salón de clases, si este ángulo de acá es tita, y este ángulo de acá es tita, pregunta al salón, ¿cuánto mide este lado de acá, a M? ¿Cuánto medirá? ¿Quién me dice? No escucho, ¿cuánto mide? Tres, muy bien, lo escucho a alguien lejano, no sé quién es, mide tres, ¿por qué? Porque este lado va a ser igual a este lado, hijitos, los dos miden tres, hijitos, entonces, por esa razón mide tres, ¿sí? ¿Qué más? Ahora vamos a calcular, vamos a calcular, vamos a calcular Md, hijitos, en un rombo, en un rombo, los cuatro lados son iguales, en un rombo, los cuatro lados son iguales, entonces, ¿qué significa, hijitos? Significa, que si BC mide seis, o sea, si este mide seis, el de acá también mide seis, el de acá también mide seis, el de acá también mide seis, entonces pregunto, miren el rombo, miren el rombo, ¿cuánto mide hijitos? Miren el rombo, que acabo de dibujar a la derecha, ¿cuánto mide hijitos según el rombo? ¿Cuánto mide Md? Seis, seis, ahí está, mide seis, hijitos, y el ejercicio me pide calcular a D, pregunto, ¿cuánto mide a D? Ahí está, todo esto es a D, ¿cuánto mide a D? Nueve, ahí está, mide nueve, listo, se acabó, ¿se entendió hijitos? Jóvenes, ¿se entendió? Hijitos, de primero de... Sí, profesor. Perfecto, hijitos, a ver, este ejercicio que acabo de hacer en la pizarra, es muy parecido, y lo tienen ustedes en su guía, acá está en mi guía, es muy parecido a la pregunta cuatro, de su práctica domiciliaria semana uno. Hijitos, entonces, por esa razón lo he hecho, para que ustedes no tengan ninguna dificultad en presentar su tarea. Jóvenes, ¿alguna duda? Hasta acá, ¿se entendió? Se entendió. ¿Se entendió hijitos? De primer año, ¿ves? Perfecto, muy bien, listo, muy bien. Víjitos, ¿estáis hijitos? A ver, una cosa más, voy a mencionar... profesor, profesor, dime, ¿La cuatro puede explicarlo bien? Me entendí bien. La cuatro. La que estaba haciendo, la que estaba haciendo, la que estaba haciendo. ¿Ahorita? Sí. ¿Esta de acá? ¿Esta? Ay, ay, pero ya lo borré. Ay, ay, ay. Por eso hijitos, un consejo. Dígame el proceso. A ver, claro. Claro, por eso hijitos, yo les pido amablemente, siempre les pido amablemente hijitos, cuando tengan así alguna duda, hijitos, preguntar, hijitos, muy bien, ¿sí? Ahí en el momento, a ver, de todas maneras lo voy a repetir nuevamente, a ver, ¿qué les dije? A ver, ¿se escucha bien hijitos? ¿Se escucha bien? Sí, sí, profesor. Listo. A ver hijitos, es un consejo siempre que les doy, cuando tengan la duda, ahí pregúntanme, pero bueno, lo voy a repetir nuevamente, no hay problema, lo repito nuevamente. A ver, les decía, dice el ejercicio que BC es paralelo a AD, a ver, lo repito. Estos dos son paralelos, ya está. Listo. ¿Qué más? Dice el ejercicio que AB vale 3, dice el ejercicio que, ay, perdón, perdón, BC vale 3, que BC vale 6, hasta ahí, fácil. Luego dije que tracé una bisectriz, ¿no? Entonces tracé esta bisectriz, ahí está. Entonces, le puse, si no me equivoco, le puse, creo que le puse M, ¿verdad? Entonces, yo les dije que BM es una bisectriz. Listo. ¿Qué más les dije? Como es una bisectriz, les comenté, que este angulito de acá, valdrá T, tita, y este angulito de acá, valdrá T, chiquitos. Muy bien. ¿Qué más les dije? Les dije, además, que, voy a dibujar el rombo, ahí está el rombo, sí, el rombo es B, C, D, M, ahí está el rombo, ¿no? Y si yo veo el rombo, Marcelo y jóvenes, este, es Tita, ahí está el rombo, y este es Tita, ¿no? En un rombo, les dije hace un ratito, jóvenes, que estos dos ángulos son iguales, ¿no? Y, les dije que los dos ángulos, estos dos ángulos de acá, también son iguales, entonces, como son iguales, a M le voy a poner que es el ángulo alfa, o sea, este angulito de acá es alfa, y el ángulo C, también va a ser alfa, entonces, este ángulo C, también es alfa, ¿sí? Ya está. ¿Qué más les he dicho hace un ratito? Les he dicho, que este alfa, más este Tita, ¿cuánto vale? A ver, ¿quién se acuerda cuánto vale ese alfa, más ese Tita? 180. 180. correcto. Perfecto. Entonces, este alfa, más este Tita, vale 180. Entonces, por eso les pregunté, si alfa, más Tita, vale 180, o sea, todo esto de acá, que estoy colocando de amarillo, vale 180, les pregunto, ¿cuánto valdrá este angulito, rojito? Tita. Tita. Correcto, vale Tita, ¿no? Vale todo 180. Así es, correcto. Tienes razón, todo vale 180 grados, eso es correcto, tienes razón. ¿Qué más les he dicho? Les he dicho además, hijitos, les he dicho hace un ratito, el triángulo, A, B, M, es isósceles. Y me respondieron, que es isósceles, y ustedes recordarán, un triángulo es isósceles, cuando tiene dos ángulos iguales. Entonces, hijos, este ángulo de acá, Tita, es igual a este ángulo de acá, Tita. Entonces, como este triangulito de acá, como este triangulito de acá, es isósceles, por lo tanto, Marcelo, ya habla de primero B, si este vale 3, de acá para acá, también vale 3. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Qué más les he dicho? Les he dicho que en un rombo, hace un ratito, en un rombo, los cuatro lados son iguales. Entonces, hijitos, si B, C vale 6, y los cuatro lados son iguales, por lo tanto, el de acá también vale 6, vale 6, y vale 6. ¿Sí? Porque es un rombo, ¿no? Recuerden que esto es un rombo. Hijitos, esto es un rombo. ¿Sí? Entonces, hijitos, como es un rombo, todo vale 6. O sea, a ver, lo coloco, BD, también vale 6, MD, o sea, esto, también vale 6, y BM, también vale 6, porque es un rombo. Hijitos, y sobre todo, Marcelo, me pide AD, acá está, no me pide AD, Marcelo, una pregunta, ¿cuánto va el hijito AD? 9. Ahí está, ¿se acabó? Ahora sí, Marcelo, mucho más claro, hijito. Sí, profesor. Perfecto. ¿Alguno? ¿Una pregunta, hijitos, antes de borrarlo? ¿Alguna inquietud sobre el ejercicio antes de borrarlo? A ver, alguien, antes de borrar, ¿alguna duda, alguna inquietud antes de borrarlo? A ver, alguien del habla, ¿alguna inquietud, alguna opinión? ¿Está claro con el agua todos, hijitos, antes de borrarlo? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora sí lo borro. Muy bien. Vígitos, les decía, hijitos, que tienen plazo hasta este 20 de diciembre, perdón, me corrijo, hasta este 20 de septiembre para presentar su tarea, hijitos. Muy bien. Otra cosita, a ver, ya saben que la tarea está acá, ya saben que tienen hasta este domingo 20 para presentar su tarea. hijitos, en este momento voy a activar el examen, ¿ya? Van a tener, hijitos, hasta las, van a tener hasta las 11 de la mañana. A ver, no se vayan todavía, por favor, para poder tomar lista, hijitos. Ah, pero les voy a decir dónde está el examen, me voy a dejar de grabar, denme, por favor, 10 segundos, dejo de grabar. Gracias.